Una de esas tres tendría que haber ido al cuerpo Bien, las manos abajo, busquen esos lados, busquen los flancos Eso es lo que quiero que haga Movete Gonza, salí de ahí Ahí moviste mejor la cintura Gonza en la cuerda, ahí va mejor Bien la respuesta Bien buscando con las piernas Gonza Eso, más erguido, bien tapado, bien parado Que se mueva Gonzalo Tenemos que buscar estar siempre en el centro del ring Finalé Bien buscando abajo Gancho y upper con la misma, muy bien 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 Movete Gonza, no te vayas a la escuela que es pesado Tenés que pegar y moverte todo el tiempo Circular, circular, circular Circular por todo el ring Último minuto Último minuto Bien abajo, bien buscado 30 segundos A ambos lados A ambos lados pego el cuerpo Con la derecha también en cross 10 ¿Qué es?